¡Suscríbete al canal! Quiero hablarles sobre unos artículos que estuve leyendo sobre la posibilidad de salir de la Playstation 4 y la nueva Xbox City 20 Bueno, ya Sony confirmó en un lado que no iba a salir la Playstation 4 Y bueno, pues Microsoft también dijo que no iba a salir una Xbox City 20 en la E3 La cual dije en un noticiero anterior Pero la gran pregunta es, ok ya, no va a salir, perfecto ya Ok, tú como fanático de Sony y fanático de Microsoft, ¿qué te gustaría ver? Por ejemplo, yo voy a dar mi opinión personal, si estás de acuerdo, perfecto, si no, no Pero también me gustaría saber tú qué opinas Por ejemplo, empecemos con la Playstation 3, ok ¿Qué te gustaría ver en la Playstation 4? Y que de repente no está en la Playstation 3 Lo que todo el mundo quiere es el chat, el chat, el crossing game Eso donde, con lo que tiene la Xbox, que es lo que pueden chatear, mexicanos, otros juegos Lo de la Playstation 3, ¿por qué no se puede? Porque mucha gente antes decía que era algo de software y demás Pero no, no es así, es algo de hardware O sea, es algo que tienen que prácticamente sacar una nueva Playstation 3 Ponerle cositas nuevas, o sea, partes, chips Y con esos chips automáticamente ya puede hacer el chat crossing como la Xbox Es una cosa que me gustaría que mejore Otra cosa que también podría mejorar para Playstation 4 O de repente un Playstation 3.5, 3.2 o como quieran llamarlo Es el Playstation Move El Playstation Move no es tan bueno No comparemos el Playstation Move con el Kine Son de sensores, pero son completamente diferentes ¿Ok? El Kine es una cámara, bueno, todo es sensor y más Y bueno, el Playstation Move, bueno, es el palo ese que parece un dildo Y está jugando, o sea, es completamente diferente Una cosa que también quiero decir que también De la Playstation 3 Es que por ahora tenemos nosotros Yo ya tengo Playstation 3, o sea, yo como usuario Tengo la ventaja de usar Blu-ray Discos Blu-ray en el Playstation 3 Algo que en la Xbox no se puede hacer Porque ellos usan un DVD Ahora usan un nuevo disco, un nuevo formato de DVD Que la otra vez nos narré noticias Y es completamente diferente, ¿no? Pero mucha gente decía que sí, que en la Playstation 3 va a haber El beso para chatear, cruzar, lo mismo que el otro Y yo digo que no, no se va a poder No se va a venir porque eso tiene que Para eso tienen que sacar otra Playstation 3 Otra cosa más de la Playstation 3 Que mucha gente le gusta, bueno, el dashboard O bueno, o el menú de la Playstation Network Ustedes lo saben, los cuadraditos La cual es muy sencilla Es muy sencilla Me he ido a ver videos del dashboard Yo tengo Xbox 360, pero me he ido a YouTube Y me he ido a ver este nuevo menú El nuevo dashboard de ahora Y la verdad está muy bueno Está muchísimo mejor que la de la Playstation Network Es la verdad No se vayan a enojar, amigos fanboys de Sony Pero es la verdad, no me crees Busca videos en YouTube Y fíjate que el dashboard de la Xbox 360 Es mucho mejor La nueva, ¿eh? La nueva dashboard Es mucho mejor Ok Ahora también una cosa Que también estuve pensando Que tal vez ¿Por qué no puede salir una Playstation 4 out? Es que recién en la Playstation 3 Se le están metiendo muchas aplicaciones Como la de ver películas en 3D Ahora podemos ver este Netflix Hulu, Vudu Creo que en algunos Creo que en Europa Pueden usar el Messenger o ver televisión Fue lo que me dijeron unos amigos hace tiempo No sé si la habrán sacado Y muchas cosas más Creo que cada región tiene cosas específicas ¿No? Para su consola No sé, de repente si eres amigo de Japón Puedes poner ahí Por ejemplo, mi Playstation 3 hace esto O de repente eres amigo de Europa Bueno, mi Playstation 3 hace esto Estas opciones Yo en América pongo el Netflix Tengo Vudu Creo que ya en México también ya hay Netflix A ver Y otras opciones más Tienes el Home también acá Que también está en todas las regiones O sea, tienes muchísimas cosas Tienes el El de música El Core Unlimited Creo que se llama O sea El Playstation 3 tiene muchas cosas Que aún faltan explotar Y uno de los artículos que leí también Que la Playstation 4 No va a llegar Ni No No se va a ver nada En la E3 de este año Ni tampoco en el año que viene Tal vez algo en el 2014 Ok, perfecto Pero ¿Cuánto me va a valer la Playstation 4? A ver ¿Cuánto tú pagarías? Yo pagaría 600 dólares O 500 O tú pagarías 300 De repente tú que eres más rico Padrías 1000 ¿Cuál sería el precio exacto Para una Playstation 4? ¿Cuál sería Playstation 4? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué mejor en los servidores? ¿Te gustaría pagar Por jugar este Por una mejor conexión online? O sea, hay muchas preguntas Muchas respuestas que todos queremos Ok, ese es el punto de la Playstation 3 ahorita Y con miras a la Playstation 4 Perfecto Todo bien Ahora hablemos un poco de la Microsoft ¿Qué quieres ver tú en la Microsoft? En tu nueva Xbox En la nueva Xbox 720 Muy sencillo Primero con lo del Kinect Yo, la verdad No hay buenos juegos en el Kinect El Kinect para mí me parece algo muy, muy, muy Divertido Muy chévere He visto Vean videos en Youtube Si no saben lo que es el Kinect Si quieren saber más Vean, la verdad Está alucinante Pero Me acuerdo cuando vi la presentación Del, bueno De lo que se venía en Kinect En lo único de acción Que vi en el Kinect Fue el soco Que la cual La persona que estaba ahí Hacía, ok, armas Hacía así Y el Kinect automáticamente En la pantalla salía las armas Algo muy interesante Muy chévere Pero después yo creo que la cagaron La gente de Microsoft Al poner a este niño Haciendo ¡Ay! Quiero volar! ¡Ay! Quiero hacer esto! ¡Quiero golpear! O sea, la E3 Es una exposición Donde Gente de mi edad O gente de 20, 18 Hasta 17 años Está viendo O sea, en su gran mayoría También hay menores de edad De 15, 14 Niñas que lo ven Pero la gran mayoría Son gente tal vez De 17 hasta los 40 años O 50 Ok, yo les digo ¿Cómo en una exposición Vas a poner un juego Para niños? O sea, está bien O sea, un juego para niños Lo puedes poner En una tienda de videojuegos En un GameStop En un Best Buy No hay problema Porque tú vas al Best Buy Con tu papá Y con tu mamá Y vas a decir ¡Oh! Mira Vamos a ocuparle esto A Duxa Tibita Y vamos a Que vuelen Y juegas Haga sus cositas Pero si va a ser una expo No vas a poder ir cagando eso Pues, ¿no? O sea, ponte Aunque sea la mitad de acción O sea, así como el Sokov Creo que fue lo único Que subieron Y lo demás será Que de Disney World Que de Peter Pan Que cositas para niños Pero la verdad ¡Ay! La cagaron Otra cosa que Yo no soy este gamer de Xbox Lo repito Para la gente que de primera día ¡Ay! No sabe nada Pero me he informado bien Es por ejemplo En los discos O sea, a mí me gustaría Si yo fuese gamer de Xbox Me gustaría que los discos Fuesen al menos Blu-ray O al menos algo parecido ¿No? Ha sacado un nuevo formato de DVD La cual es como Creo que dos gigas más Si no me equivoco Lo dije en un noticiero Pero lo dije hace tiempo Me gustaría que mejoren eso O sea, que pongan este Que aumenten O sea, que sea un poco más ¿No? Porque imagínate Jugar un juego como A ver Digamos Una exclusiva A ver Un World of War De repente en Xbox O sea, te imaginas Jugar un World of War 3 En tu Xbox Automáticamente Eso va a ocupar Muchos discos DVD Eso te va a costar Más dinero ¿Me entiendes? O sea Si tú le das A la Xbox A la nueva Xbox Un espacio más O ya Tal vez Yo sé que el Blu-ray Ahorita está Comparado y presentado Por Sony Ah, bueno Y son los únicos Que pueden hacer videojuegos En Blu-ray Eso lo sabemos todos O sea, pero digan Pongamos la chance así Ok La Xbox 720 También se puede usar Blu-ray Te imaginas Los juegazos Que se venderían O mejor dicho Como hablé en un futuro Imagínense que los juegos Vengan así En una memoria así ¿Te imaginas? O sea, imagínate que esto Valga un Tera Digamos, imagínate O dos O tres O cuatro Te imaginas, no sé Un juego como Uncharted Call of Duty O Metal Gear O Resident Evil Con un Tera O con más O sea, las campañas Serían mucho más grandes Las gráficas serían mejores Los Arons serían Muchísimo Muchísimo Más Que lo que ves ahora O sea Muchas, muchas cositas Que me gustaría ver No sé En mi nueva Xbox Estoy hablando ahorita De la Xbox No se viene a weber Y de repente No sé Tú como chico de Xbox ¿Qué te gustaría ver En la nueva Xbox 720? O sea, hay muchas cosas Ok, confirmado Lo repito No se viene en esta de 3 Nada de PlayStation 4 Ni de Xbox 720 Pero Acuérdense que siempre La gente dice que no Que esta vez no Y mañana sale que sí Que sí O sea, puta madre O sea, no entendemos nada aún Yo no entiendo a la gente de Sony No entiendo a la gente de Microsoft Que por Ahorita dicen que no Pero te apuesto que Después de unas semanas O semanas dicen que sí Mira que hay un nuevo Porto tipo y demás Que esto que el otro Así que La verdad ¿A quién creer? No sé, la verdad No creo Fácil que A un mes Antes de que empiece la 3 Digan que sí Vamos a presentar Una nueva consola Que esto que el otro Pero bueno, pues ya Ese rollo son de las compañías De Microsoft y Sony Bueno, pues Me voy despidiendo Ya sabemos No saber nada de PlayStation 4 Ni de la nueva Xbox En esta de 3 en junio Así que El like favorito Comenta ¿Qué opinas? ¿Qué te gustaría ver a ti? La nueva Xbox 720 ¿Qué te gustaría ver La nueva PlayStation 4? ¿O tú crees que hay que esperar? Yo creo En mi opinión personal Creo que la Xbox Ya está lista Ya Porque en unos comentarios Me pusieron que Salió un año Un año antes la Xbox Que la petición Así que bueno Yo creo que la Xbox Ya está lista Creo para dar Siguiente paso O de repente Sacar una nueva Xbox No sé 480 Pero no sé De 20 O sea 480 O un poquito más No avanzada Así que me voy despidiendo Comenten por favor Like favorito Sígueme en Twitter En Facebook Y demás Así que me despido Y comenten ¿Qué opinan? ¿Qué desean ver En su nueva PlayStation 4? O como dijo un suscriptor Una Wii Station 360 Una mezcla de las tres consolas Y que salgan el amor Se mezclen Y sería lo máximo Así que me despido Fui tu excesiva Y espero que este video Te haya gustado Y te haya Bueno Abierto un poquito la mente ¿No? Por esta guerra De las consolas Y links en la descripción Y también voy a dejar Un artículo Que encontré en inglés Bueno Perdóname Pero yo lo leo todo Y no me gusta Buscar mucho en español Porque se demora un poco Donde el director De Skyrim Habla sobre las nuevas consolas Y que no se viene de daño Así que Link en la descripción También para que leas Y traduzcas Porque hay traductor de Google Puedes traducir la página En español Y lo pueden leer también Así que me despido No te olvides de ver los links En la descripción Twitter, Ganymax Facebook y demás Un abrazo Los quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima gamer Chao